En ese sentido, Miguel Márquez señaló que los cuatro tienen la oportunidad de validar sus proyectos políticos frente al electorado. En entrevista, el gobernador del Estado dijo que López Santillana dejará desarrollo económico antes de 15 días, una vez que haya hecho entrega de todos los pendientes que quedan en esa dependencia, uno de los cuales, quizás el más importante, es la inminente definición de Toyota para establecer una nueva planta automotriz. Podría ser en Guanajuato, ayer se rumoró fuertemente que podría ser en Querétaro, en San Juan del Río concretamente. Escuchemos a Miguel Márquez sobre este tema. Yo creo que ahí al contrario, es un reconocimiento de su actividad pública. Héctor López nunca había sido ni regidor, siempre ha estado dentro del servicio público. Yo creo que es su reconocimiento. En el caso de Güero Vargas, en su momento, él no más había sido alcalde, no había tenido ninguna otra posición. Entonces, Héctor Jaime había sido diputado, federal, ha estado en el servicio público, pero sobre todo de designación, si no tantos de cargos de elección popular. Entonces, yo la verdad, creo que es gente que, derivado de su reconocimiento, su trabajo en el sector público, pues hoy tienen esa oportunidad de ir a los cargos de elección popular. La planilla que acompaña a Héctor López Antillana para buscar recuperar León para el PAN también mereció los comentarios del gobernador del Estado, así como lo que va a ocurrir en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. De nuevo, el gobernador Miguel Márquez. Bueno, yo como miembro del Partido de Acción Nacional, más allá ahorita de una opinión como gobernador, a mí me da gusto. A mí me da mucho gusto porque va a una planilla muy bien equilibrada. Son dos exgobernadores. Luis Ernesto, también el alcalde. Me da mucho gusto ver ahí a Federico Cermeño, que es una persona muy respetada, es presidente del Consejo de Coordinación Empresarial. Rafi Yamín, que ha estado muy metido en los temas de los consejos sociales, de participación social. Anacogo Carpio, que ha estado muy metido en los temas de transparencia, rendición de cuentas. Por ahí vive también a Salvador Sánchez Romero, si no me equivoco. Pues también Zapatero, muy reconocido, que ha trabajado mucho en temas de mejora regulatoria, eso va a ayudar bastante. Son algunos de los que recuerdo, por ahí gente de mucha valía, de mucho reconocimiento social y también de experiencia política.